Gracias Santiago por recibirnos. Muchas veces hablamos en Santa Fe. La verdad que es un gusto poder estar en San Carlos. Y como cada vez que uno va a un pueblo, a una ciudad, en mi caso soy de un pueblo, así que uno que habla a un pueblo lo hace con mucho sentimiento. Y la verdad que lo que nos pide siempre, tanto el gobernador como el vicegobernador, es el contacto con los gobiernos locales y con las instituciones. Y nosotros cuando hablamos de políticas sociales va más allá de nuestro propio ministerio, porque trabajamos a través del gabinete social con el ministerio de educación, con salud, con cultura, con hábitat, es decir, haciendo una integralidad en las políticas públicas. Y en el caso nuestro, con los distintos gobiernos locales, tenemos políticas que van de la seguridad alimentaria, que es una de las, diríamos, las pioneras en lo que hace al trabajo con los gobiernos locales y con instituciones. Pero, diríamos, también hay un abordaje en lo que hace a Niñez, con muchos municipios y comunes, tenemos servicios locales, tenemos centros de día, de la misma manera también con género, adultos mayores, diversidad. Y en la economía social la verdad que es muy importante, por eso hoy de las cuatro entregas que estamos haciendo, tres son POAS, que son un programa que nosotros tenemos de seguir acompañar a los emprendedores, donde los municipios y comunas tienen distinto destino, ¿no? Cada uno lo ve, es decir, en algunos casos como microcréditos, en otros casos son para exposiciones, en otros casos para acompañar a emprendedores en determinados proyectos. Y bueno, para nosotros es importante esto, y también, por supuesto, para los gobiernos locales, porque también son medidas contracíclicas de lo que está pasando hoy a nivel nacional, en momentos de una realidad económica de achique, en problemas laborales importantes que existen en el país. Es decir, nosotros acompañar y apoyar a los emprendedores es muy importante. Para algunos es el primer eslabón, la primera posibilidad de un trabajo o hacer un trabajo extra, pero para otros termina siendo después una actividad de vida en el futuro. Y en el caso de San Carlos Sur es para la biblioteca, la cual el Presidente Comunal lo gestionó, así que también un acompañamiento institucional. En lo personal celebro poder estar con los Presidentes Comunales, con el Vicegobernador, y por supuesto con la gente aquí de la localidad y la región, haciendo este ida y vuelta que tenemos que tener en quien son las autoridades locales y las autoridades provinciales, tratando de hacer, como Santiago lo planteaba, en otras palabras, ese trabajo en red que tenemos que hacer entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones de cada una de las localidades y de la provincia. Nosotros la verdad que tenemos una fortaleza muy importante en la provincia, con instituciones desde las religiosas, sean las iglesias católicas, las evangélicas, pero también muchas culturales, sindicales, es decir, hay una diversidad muy grande de instituciones en la provincia que son muy importantes. Así que agradecerles a ustedes por estar y para mí es un gusto estar con Santiago y con los tres Presidentes Comunales de Santa Clara, de Glutti y de Nuevo Torino que nos están también acompañando y los cuales podemos entregar un aporte.